El fotógrafo brasileño Sebastián Salgado inauguró este miércoles en el Centro Cultural y de Arte Contemporáneo de Bangkok, de Wall Street, Hisais, su primera exposición en Tailandia que estará abierta hasta el 8 de marzo. La muestra incluye 130 fotografías que abarcan algunos de los trabajos del fotógrafo que reflejan problemas sociales, económicos y desastres medioambientales, entre otros temas, en las últimas tres décadas, algo que según declaró Salgado, la fotografía no puede cambiar por sí sola. La fotografía sola no es capaz de cambiar nada en este planeta, la fotografía es parte de un movimiento. Salgado añadió que para cambiar algo en el mundo todos tenemos que formar parte de este movimiento al que según él pertenece la fotografía. Una de las series expuestas es Trabajadores que retrata a obreros en varios países del mundo empleados en diversas industrias y otra Éxodos que documenta los movimientos migratorios forzados por injusticias sociales, políticas o económicas o desastres medioambientales. La exhibición también ofrece una mirada más optimista del mundo con instantáneas del proyecto Génesis, que captura realidades remotas y civilizaciones que aún no han sido influenciadas por la sociedad moderna. Actualmente el fotógrafo brasileño retrata a tribus del Amazonas en un proyecto que inició hace cuatro años y que pretende concienciar sobre la importancia de preservar el medioambiente y defender a las poblaciones locales.